Padre, perdóname porque no sabe lo que hace Escuchas las producciones de Latin Music Records G.T. B.D.J. Producer Pensaba en ti Pensaba en ti ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado No podía entender Porque era grande y divino amor de Dios El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes del mundo Encuéntranos en Facebook Como Latin Music Records G.T. Regálanos tu like Cuando me traicionaron Pensaba en ti Cuando me golpearon Pensaba en ti Cuando esa corona de espinas Estaba en mi Estaba en mi Hijo mío Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando me golpearon Cuando me juzgaron Cuando me juzgaron Con falsedad Cuando llevé La pesada cruz Cuando me juzgaron Cuando me juzgaron En mi mente, solo estabas tú Pensaba en ti, pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti Pensaba en ti, pensaba en ti Ayudar mi vida en la cruz, pensaba en ti Cuando aquella gente, se burlaba de mi Cuando maldiciones, me solían decir Cuando, aquellos clavos, mis manos, las ganó En mi mente, solo estabas tú Pensaba en ti, pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Escuchas las letras de P.T.J. Chorusa Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora, yo te canto Te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado La Biblia La Biblia, la Biblia nos dice Que tú eres Rey Y sabes, Señor Te miro Y mi corazón Te siente también Moriste Vilmente en aquella cruz por mí Me diste nueva vida Llenaste, llenaste un vacío en mi ser ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado No podía entender No podía entender Que la oveja perdida Que la oveja perdida era Dios Esa oveja Esa oveja era Dios Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y mis pecados perdonó Esa oveja era Dios Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y con sus brazos me arrojó Esa oveja Esa oveja era Dios Pero Jesús me encontró Esa oveja Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y mis pecados perdonó Esa oveja era Dios Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y con sus brazos me arrojó Y con sus brazos me arrojó El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve Sombra y den muerte No teneré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Por largos días Y nada puede faltarme Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto aguas de reposo Junto aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Visita nuestro canal de youtube Y suscríbete Latin Music Records De repente De repente yo siento De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De jesús De jesús Que me dice Aunque tú Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás Mirarás La bonanza Señor Cada día que pasa En estos momentos difíciles de mi vida He aprendido a refugiarme en ti Porque junto a ti Señor Yo me siento seguro Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De jesús Que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje De repente yo siento Te amo Antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás La bonanza Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo